Para celebrar el 48 aniversario de la preparatoria Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, a lo largo de esta semana, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo actividades deportivas, académicas y culturales. El profesor Jaime Martínez Vallejo resaltó que la institución no puede cerrar los ojos a uno de los principales problemas en el nivel medio superior, que la deserción de estudiantes, ya que este nivel es donde se presentan los índices más altos de abandono escolar. Dentro de la problemática en la educación del nivel medio superior, se tiene la deserción, puesto que es en este nivel donde existen los índices más altos de abandono escolar. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, hizo un llamado a los directores de las siete preparatorias a mantener el diálogo entre profesores y alumnos para conservar el respeto y la unión de la institución. Con una gran vocación de servicio, con un proyecto plato, en unidad, con inclusión, con diálogo respetuoso. Es algo que admiro, es algo que respeto y es algo que le reconozco. Mantengan esa unidad. Se destacó que, debido al trabajo constante, la Universidad Michoacana está entre las mejores 10 instituciones de educación pública estatales. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.